Aprovecho para decirles que los lunes, no este lunes, porque ya estamos, el otro lunes, dentro de 12 días aproximadamente, va a empezar un programa, así como el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel y del gas, va a informarse, Ricardo Sheffield ya tiene el plan para informar quién es quién en el cobro de las comisiones de las remesas, aquí los lunes, de todos los bancos, quiénes están cobrando más, quiénes cobran menos, quiénes no cobran, ya lo vamos a hacer los lunes con ese propósito. Y desde luego el Banco de Bienestar tiene que ponerse al día en este asunto.